Buenas noches, denle likes a mis videos si les gustan, si les hacen bien. Bueno, voy a seguir hablando de síntomas de que te han hecho un amarre, síntomas de que te han amarrado. Hace dos días hice la primera parte, esta es la segunda parte. Suele uno darse cuenta que una persona está amarrada o que le han practicado algún tipo de amarre. Uno de los factores es por los sueños y pesadillas que se dan. La persona que está trabajada con un amarre suele tener mucha pesadilla y la pesadilla está conectada, por ejemplo, con la entidad que ha sido amarrada. Hace unos años yo atendí, esto lo digo como ejemplo, a dos mujeres amarradas con el umbanda, que sería una religión africanista parecida a la santería cubana. Y estas dos personas tenían los mismos tipos de sueños, o sea, soñaban con brujos, con bailes, con tambores. Este es un sueño que está muy conectado en general a todos los cultos africanistas, donde se utiliza mucho el tambor como forma de entrar en trance, de conectarse con los orillá, con las entidades, donde se baila frenéticamente, donde se toma alcohol. Bueno, no sé si alguno de los que ve este video alguna vez ha estado presente en una celebración donde bajan los orillá, donde bajan, digamos, las entidades y se incorporan en el cuerpo de las personas danzantes. O sea, la persona amarrada con alguna entidad, con alguna orilla de la santería cubana, por ejemplo, de lumbanda, va a soñar con tambores, con baile frenéticos, con gente danzando, girando alrededor, con un brujo, con determinados colores. Entonces, según la entidad, cada entidad tiene también sus colores, tiene sus collares. Entonces, hay que prestarle mucha atención a los sueños y a las pesadillas. Ahora, está claro que no toda persona que sueña con tambores está amarrada. Eso siempre lo aclaro. Simplemente trato de dar algún conocimiento para que sirva para interpretar lo que le está ocurriendo a uno. Bueno, personas amarradas con pacto con la Santa Muerte empiezan a tener sueños con la Santa Muerte, de la nada, sin nunca haber tenido conexión con el culto de la Santa Muerte, sin nunca antes haber tenido algún tipo de atracción hacia el culto de la Santa Muerte, o de intentar saber algo en el pasado, de pronto empiezan a tener pesadillas persistentes con la Santa Muerte. Bueno, ahí hay un amarre pactado con la Santa Muerte, o un trabajo pactado con la Santa Muerte, o algún tipo de intervención de energía de la entidad Santa Muerte. Estos son ejemplos, ¿no?, para que cada uno lo pueda interpretar. También se pueden dar, si hay, por ejemplo, trabajos enterrados en cementerio, hay muchos amarros que se entierran en el cementerio, y que, dicho sea de paso, ¿qué tendrá que ver el cementerio, la energía del cementerio, con un supuesto amarre de amor? Que en realidad no es amarre de amor, ¿no? El amarre no es de amor, es amarre, no es de amor, es un trabajo de magia negra, o de magia roja, como le dicen algunos. Entonces, el sueño con cementerio, con tierra de cementerio, con trabajos o muñecos o fotos enterradas en el cementerio, se asocia a eso, a que alguien te está trabajando en el cementerio. Que bien podría ser un amarre, bien podría ser un entierro en panteón, para joderte la vida. O sea, esto que digo como ejemplo, tampoco es que siempre es así, sino que son indicadores. Cuando uno lee a la persona trabajada, le pregunta los sueños y las pesadillas, yo les aseguro que siempre están presentes, aunque a veces la persona no lo sepa ver, aunque a veces el brujo o el vidente o el sanador no lo sepa ver, siempre están presentes en los sueños, en las pesadillas, indicios que marcan o señales que marcan que hay un amarre, o que hay algún otro tipo de trabajo. Lo que pasa es que a veces los sueños no se recuerdan de la manera correcta, se reprimen, la persona los tiende a olvidar, a veces el vidente los pasa por alto, no les presta atención, pero siempre en los sueños y en las pesadillas, hay señales de que alguien te está trabajando, hay señales de que hay alguien que te está amarrando. Entonces hay que prestarle mucha atención. Y también a no confundir pesadillas y sueños con trabajos de brujería, porque no todo lo que se sueña, tiene, digamos, todo lo que se sueña, por ejemplo, volviendo a lo que conté al principio, si tú sueñas con tambores, con gente bailando de manera frenética, sin ropa, con la bajada de espíritu, no necesariamente significa que te han trabajado con una entidad de alguna religión africanista. Pero sí hay que prestarle atención a ese y a otras señales más. Por ejemplo, un amarre, la persona en general tiene una baja en su energía, porque el amarre es un ataque psíquico, es una energía que se desplaza hacia la persona. El yo superior de la persona, o el alma, o el espíritu, o el universo, o como quieras decirle, o el cuerpo energético de la persona, sabe que está viniendo una energía que no es buena, aunque, por supuesto, que el que encarga un amarre cree que está enviando amor, cree que eso es amor y cree que tiene que traer a la fuerza a una persona. O sea, pobrecito el que encarga el amarre que cree todo esto. Pero bueno, está en otra fase de aprendizaje. La cuestión es que el que recibe el amarre, energéticamente se está defendiendo. Si la persona tenía poca energía o no tiene mucha fuerza, le va a entrar la energía del amarre, le va a provocar confusión, y se le puede pasar al cuerpo físico y la persona puede enfermar. Porque si se afecta la energía de la persona, que se está defendiendo del amarre, porque el yo superior sabe que está viniendo, aunque tú conscientemente no lo sepas, sabe el yo superior tuyo, tu espíritu, tu alma, tu conciencia superior, tu cuerpo energético, como quieras decirle, sabe que está viniendo sobre ti una energía extraña que no es buena, que es una energía que intenta jalarte. Si esa energía entra y te afecta tu propia energía, tu campo energético, porque está débil, bueno, se va a pasar al campo o al cuerpo emocional, va a pasar al cuerpo mental, va a pasar al cuerpo físico, y lo va a alterar. Vas a tener problemas físicos, puedes tener problemas emocionales, un pensamiento obsesivo y enloquecedor, desesperación sin entender por qué, celos patológicos hacia un ex que de pronto tú no amas más, y de pronto empiezas a sentir celos e inquietud, quieres saber de él, quieres averiguar qué ha sido de la persona que tú has dejado y que te amarró. Entonces, estos son algunos síntomas de amarre, pero lo digo por tercera vez, no se obsesionen con esto. Este es un tipo de conocimiento que hay que manejarlo con cuidado, no obsesionarse y creer que porque hay pesadillas es un amarre, o porque hay olor muy feo en el hogar, eso es sinónimo de que hay una mala vibra. No siempre es así, pero son indicadores.